Hola que tal amigos como estan? Les hablo VideoVicio, bienvenidos sean a un nuevo video para el canal, en esta ocasión te enseñare como hacer todas las misiones épicas de la semana 12 de la temporada 7 del capitulo 2 de Fortnite, te recuerdo que con estas misiones podremos completar absolutamente todas las recompensas de superman en Fortnite, y antes de comenzar te recomiendo que te suscribas al canal si aun no lo estas y ademas apoyarias demasiado utilizando el código VideoVicioGioEnMedioYT en la tienda de Fortnite, asi que sin mas que decir comenzamos con la primera misión épica de esta semana, la cual es, inflige daño a platillos pilotados por oponentes, pues bien amigos para completar este desafio yo te recomiendo que aterrices en los lugares marcados con morado, ya que en estas ubicaciones se encuentran los invasores piloteando platillos, asi que primero agarramos armas y despues procedemos a infligirle daño a los platillos, y al infligir un total de 200 estaremos completando este desafio y recibiendo 30.000 puntos de experiencia, si por alguna razón no te cuenta este desafio de esta manera, te recomiendo que entres a partidas de refriega de equipos y buscamos cualquier platillo, para despues acercarlo al campo de batalla y buscamos algún jugador, asi que ya que lo hayamos encontrado nos bajamos del ovni y esperamos a que el oponente se suba en el para poderle hacer daño al platillo, y este proceso lo repetimos en distintas ocasiones hasta completar la misión. Pasamos al siguiente desafio, entrega un platillo a Rick Sanchez en antena asiaga, pues bien amigos para completar este desafio primero debemos saber donde se encuentran los platillos, asi que por aqui te dejo el mapa donde podremos encontrarlos, y en este ejemplo aterrizaremos en el que se encuentra en la hamburguesa, asi que lo agarramos y despues lo dirigimos hacia la ubicacion de Rick Sanchez, la cual es esta que te estoy mostrando, asi que llegamos por aqui, aterrizamos el platillo y de esta manera estaremos completando este desafio y recibiendo 30.000 puntos de experiencia, pasamos al siguiente desafio, inflige daño a oponentes con armas alienigenas, pues bien amigos para completar este desafio yo te recomiendo que lo hagas en refriga de equipos y que aterrices aqui en semillero sagrado, ya que en esta ubicacion encontraremos varios invasores, asi que llegamos por aqui, eliminamos a un invasor y este nos soltara un arma alienigena, asi que la agarramos y ya sea que implicamos daño a los otros invasores o tambien a los oponentes que te encuentres durante toda la partida de refriga de equipos, al conseguir un total de 150 de daño con esta arma, estaremos completando este desafio y recibiendo 30.000 puntos de experiencia, pasamos al siguiente desafio, inflige daño con un parasito alienigena pegado a ti, pues bien amigos para completar este desafio de nuevo te recomiendo que aterrices aqui en semillero sagrado, ya que en este lugar podrás encontrar estos parasitos rapidamente y tambien oponentes para hacerles daño, asi que aterrizamos por aqui, dejamos que nos infecte un parasito y despues buscamos cualquier arma, asi que ya que la tengamos, ahora solo buscamos oponentes que se encuentren cerca de este lugar y procedemos a hacerles el daño estando infectados con el parasito, sin embargo tambien es probable que este desafio te cuente haciendole daño a los invasores, asi que al hacer un total de 150 de daño estaremos completando este desafio y recibiendo 30.000 puntos de experiencia, pasamos al siguiente desafio compra en una maquina expendedora, pues bien amigos para completar este desafio primero debemos saber las ubicaciones de las maquinas expendedoras, asi que por aqui te dejo el mapa con todas ellas, y en este ejemplo yo aterrizare en esta que se encuentra en este lugar, asi que llegamos por aqui y al comprarle un total de 3 mini escudos a esta maquina estaremos completando este desafio y recibiendo 30.000 puntos de experiencia, pasamos al siguiente desafio registra cajas de municion en muelles mugrientos, pues bien amigos para completar este desafio yo te recomiendo que aterrices justo en este almacen que te estoy marcando en el mapa, ya que en este lugar podremos encontrar varias cajas de municion, asi que aterrizamos por aqui y procedemos a buscar estas cajas, como puedes ver aqui encontraremos bastantes, asi que al registrar un total de 5 en este lugar estaremos completando este desafio y recibiendo 30.000 puntos de experiencia y pasamos al ultimo desafio, caza animales salvajes, pues bien amigos para completar este desafio primero debemos saber donde encontrar animales ya sean pollos, lobos o jabalís, asi que por aqui te dejo un mapa donde podrás encontrarlos, sin embargo yo te recomiendo este lugar que te estoy marcando, ya que por lo regular podrás encontrar mas de 3 animales, asi que primero vamos en busca de armas aqui en rincón rencoroso y despues nos vamos a la caza en busca de los animales, asi que al encontrarlos procedemos a eliminarlos y al eliminar un total de 3 estaremos completando este desafio y recibiendo 30.000 puntos de experiencia, y bien amigos de esta manera estaremos completando todas las misiones épicas de la semana 12 de la temporada 7 del capitulo 2 de Fortnite y al mismo tiempo recibiendo absolutamente todas las recompensas de superman en Fortnite, al completar estas y todas las misiones épicas de semanas anteriores, si has llegado hasta esta parte del video solo comenta superman completado y te estaré dando un corazón, espero que haya sido de ayuda este video y si fue asi por favor no olvides dejar tu bales un like, suscribirte si aun no lo estas y ademas utilizar el codigo videovicioquioenmedio yt en la tienda de Fortnite, nos vemos en el proximo video, adios